¿Cómo están amigos? Regresamos y en este bloque vamos a conversar un poquito más sobre prevención con nuestra querida especialista de esta mañana, Suri Serrano. Vamos a conversar un poquito sobre estos riesgos que causan, estos riesgos tal vez de obesidad, cuando mandamos todos los días a nuestros niños estos juguitos que creemos que es juguita de naranja, es juguito de mango, es juguito de durazno y está todo bien, pues se está tomando la frutita. Exacto, aparte de mandarlo en el lunch, como también el niño ya se acostumbra al juguito, al líquido con azúcar, ¿qué hacen en el almuerzo? Ya lo piden. Claro, ¿qué hacen en el almuerzo? Una jarrita también para la familia de juguito de la cena, otra jarrita de juguito. Así es. Y por eso te decían antes, para que los papás calculen en casa, por cada vaso de jugo de naranja, tienen más o menos 200 calorías y 32 gramos de azúcar. Calculen por jarra ahora. Entonces, como les decía, una dieta balanceada de los niños, un adulto de un peso normal debe ser entre 1200 calorías. 1300, bueno, si yo me tomo la mitad solo en líquidos, cuando consumo los sólidos va a ser un paso, ¿no? Tenemos una llamada, creo. Sí, está linda, sí. Sí, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? De Marta. ¿Cómo está? ¿En qué podemos ayudarla? Amiga, doctora, tengo una pregunta, mire, yo tengo dos hijas y cuando voy a las matines de ellas, obviamente comen dulces y toman colas y todo eso. Quiero saber si es recomendable lavarle los dientes enseguida o puede esperar hasta que termine la matiné, en el caso de que sea en la mañana, en la tarde, puedo llegar hasta la noche a lavarle los dientes o es recomendable que sea rápido. Muy bien, enseguida contestamos su pregunta. ¿Qué interesante? Sí, me encantó tu pregunta. Me encantó la pregunta del tema de las matines. Es el de todas las mamás, creo. Es mi peor pesadilla de las matines. A ver, ahí hay dos puntos. Número uno, el tema de los sólidos azucarados en general, cualquiera que sea, pero no bebidas, sino sólidos azucarados, lo ideal es que sea siempre como un postre, ¿no? No entre comidas, sino como un postre, ¿ya? Ahora, en las matines salen las manos de los papás. Yo prefiero que a los papás en las matines traten de aconsejarlos a los niños en que si ya va a haber una comida chatarra inevitable, entre chatarra de dulce o chatarra de sal, prefiero el cachito, papita, todas esas cosas allá en vez de la parte de dulce, ¿ya? Ok. Que traten que el sólido azucarado sea como postre, ¿ya? Y si toca chatarra inevitable, entre comidas, traten de escoger algo de sal. Eso en temas sólidos. En temas bebidas, no importa en qué momento al día tú le des, aunque no deberías dárselo, pero si le das una bebida gasificada, lo que sí no puedes hacer es lavar la boca inmediatamente después. ¿Por qué? Esa sí es que te produce en el esmalte del diente de tu hija. Me causa una pequeña erosión. Entonces, si yo tengo el diente y el esmalte erosionado por la acidez de esa bebida gasificada, y tú vienes y haces una abrasión, que es un cepillado inmediato sobre algo que ya está débil, erosionado, puedes causar a la larga, se lo haces muy constante, un desgaste. Ok. Entonces, trata siempre de esperar mínimo 30 minutos que la saliva de tu hija y de todos los seres humanos, como contienen flúor, cuando pasan 30 minutos de tomar la bebida gasificada, la saliva que hace en el diente lo remineraliza, lo fortalece. Y ahí sí tendrán un cepillado. Ah, fantástico. Igual, la realidad es que cuando lo toman en la matinee hasta que lleguen a la casa, ya. Ya ha pasado todo eso. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Disculpe, quisiera realizar una consulta. Sí, ¿de dónde nos llama? De Guayaquil. Quisiera también felicitarlo por su programa. Muchas gracias. No se preocupen. Quisiera saber qué tan dañino es consumir bebidas azucaradas para los niños, pero sin lavarte los dientes y antes de dormir. Muy bien, enseguida contestamos su pregunta. Muchas gracias. A ver, como les decía, antes de dormir es peor. Supongamos que el niño duerma a las 9 de la noche, idealmente, ¿no? Hasta que se levante, pongámosle, gracias a Dios, una noche corrida que duerme el niño. ¿Cuántas horas se levanta a las 7 de la mañana? ¿Cuántas horas tenemos ahí con la boca cerrada, con restos alimenticios para que hagan fiesta las bacterias? O sea, lo mandas a las discotecas las bacterias. Y a eso le sumas. Tienen el azúcar y aparte tienen la acidez de la bebida gasificada. Claro. O sea, es más, tenías un caso para estudiar si no tuviera caries. Debería tener sí o sí caries, ¿no? Pero igual hay una compensación, todos los días, entre la saliva, la acidez, el azúcar. Pero trata de evitarlo lo más que puedas porque estás mandándolo con la boquita cerrada a dormir con acidez y azúcar por muchas horas. Hay ciertos materiales, hay ciertos barnices que pueden prevenir la aparición de caries, ¿verdad? Sí. A ver, el tema del flúor, en realidad es un tema, me encanta igual el tema del flúor. Pero lo que sí tenemos que ver, número uno, es que obviamente hay dosis de acuerdo a la edad. Y número dos, dependiendo de la calidad que tenga ese esmalte en esa boquita del niño y la educación en higiene, alimentación de ese niño, nosotros consideramos el tema de aplicar barnices en flúor, ¿no? Aún así, para que las mamás en casa entiendan, el esmalte que es puro mineral con ese flúor que uno coloca como barniz, dependiendo de cada niño, hace que ese esmalte se fortalezca, se remineralice, ¿verdad? Pero igual necesita un cuidado en casa, aparte del barniz de flúor, ¿no? Necesita la parte de alimentación, la parte de higiene, ¿no? Entonces, hay como que se puede poner flúor en el consultorio, pero solamente en contadas ocasiones. Claro, lo ideal es no abusar, no abusar porque si fuera así, existiera desde muchos años atrás, muchos siglos atrás, ¿no? Pero sí es un arma que nos ayuda a remineralizar el esmalte, que por si es mineral, entonces se remineraliza. Entonces, si yo tengo un diente débil, hay tipos y tipos de barnices que se me quedan colocaditos en el diente por más tiempo que me remineraliza, ¿no? Ya. Pero hay que hacer una evaluación de cada niño y también es muy importante la dosis para cada niño, ¿no? Y si ya hay caries, ya está la manchita blanca, entonces ya no se puede. Sí, como les decía la mamá al principio, el principio de la carie no es un punto negro, sino es una mancha opaca, blanca, tiza. Entonces, en esas manchas blancas, tiza, es cuando es ideal colocar un barniz para remineralizar. Ya, ahora si ya tengo un puntito, un huequito, ya ahí se puede colocar, ahí tienes que colocar, obviamente, algo que te restaure, un calce, por decirlo así. Ya. ¿No? Ah, ok. Y, este, no basta solamente con la pastita con flúor, no basta, sino que es importante llevar a la consulta y que le coloquen el barniz, ¿verdad? Sí, por eso incluso les decían antes que si son niños muy chiquitos, tienen que hacer pasta sin flúor, porque si no, se la tragan, ¿verdad? Sí, sí. Porque no escupen. Claro, no escupen. Por ahí hacen el, porque imitan a los hermanos, tal vez, y ya. Y si yo ya tengo en esos dientes, como te decía, principios de cario, manchas blancas, la pastita con flúor no basta, es muy poco. Ahí tú sí puedes con el flúor en barniz, en consultorio, en tal, únicamente, remineralizar el diente. Ah, ok. Porque son los controles ideales cada cuatro meses con el dentista, en niños, no en adultos, en niños, porque en cuatro meses lo máximo que tendría esa mamá es una mancha blanca. Ok. No ya una cari. Y así yo sé cómo puedo remineralizarlo, ¿no? Ajá. Pero hay que ver dosis siempre, ¿no? Muy bien. Me están diciendo que tenemos una persona en la línea. Hola. Doctorita, lo que pasa es que yo tengo un bebé que, o sea, cuando tenía tres añitos el bebé, se partió el diente y se le quedó así como feo, ¿ya? Yo le quise poner como una coronita, pero no sé si será factible porque siempre se lastima en la línea inferior cuando come algo. Ya, ¿qué edad tiene ahora? Él ahorita tiene cuatro años, tres meses. Ah, ok. Ok. Enseguida contestamos su pregunta, amiga. Claro. Ya. Este, el tema de traumas en niños de golpes es muy común, muy común, obviamente, porque acuérdense que yo empiezo a caminar y camina todo patuleco, divino, luego hasta el nivel de los columpios. Y como que no ve a veces, ¿no? Que se le atraviesa algo. Se llama eso, se llama esquema corporal, que es normal. Entonces las fracturas son muy comunes en niños. En el tema de fracturas en chicos, dependiendo de la edad, uno obviamente puede reconstruir. Hay materiales para la edad, ¿no? Si tiene cuatro años, ya hace rato se puede reconstruir como corresponde, pero hay que adaptarlo. No hay niños malcriados, hay niños mal adaptados y esa es función del dentista en adaptarlos para que poco a poco empiecen a dejarse a trabajar todos sin ningún tipo de trauma. Ese niño, si tiene cuatro años de edad, está totalmente listo para que con adaptación reconstruyan completamente su dentecito, sin que moleste ningún labio inferior, sin que moleste nada, probando la mordida y todo, ¿no? Pero sí, lo aconsejo que lo reconstruya, porque más allá del tema estético, está la parte psicológica del niño, que igual a ellos les afecta, tener un diente mochadito, pues, ¿no? Pero de ir a la escuela así. Y la sonrisa, por favor. ¡Gracias!